qué tal mi gente buenas noches cómo está les saluda aquí daniel ojeda como en facebook en youtube como daniel ojeda ojeda bueno amigos hoy le traigo un vídeo diferente a lo que hago pero siempre con la esencia de compartir lo bueno bueno yo mandé hacer una albarda de mi país nicaragua este ya recibí la noticia que ya el pedido está hecho y estoy muy contento como quedó el trabajo muy agradecido aquí con nelson josé miranda velasque de talabartería camoapa nicaragua este dando las gracias aquí porque estoy muy contento con el pedido y también recomendando lo bueno porque lo bueno se recomienda y por eso hice también este vídeo para agradecerle públicamente a nelson estoy muy contento con mi pedido es un regalo que le quiero hacer a mi mamá este que saben que la madre de uno se merece todo en el mundo entonces cuando uno puede y darle un regalito a alguien muy especial como su madre pues se le hace entonces les voy a dejar el número aquí de nelson de la talabartería camoapa por si acaso quieren ordenar tienen muchas variedades precios excelente calidad esto es un arte especial el teléfono de le 85 37 18 39 le pueden marcar y ponerse en contacto con él para cualquier pedido les voy a mostrar un pequeño vídeo de cómo quedó el trabajo bueno aquí tenemos la compra que dice el señor daniel ojeda residente de los estados unidos un regalo especialmente para su mamá para su mamá pues que vive aquí en nicaragua él está en los estados unidos es un regalo especialmente para ella esta es una albarda de puro fino al 100% trabajo en camoapa siempre siempre trabajo de calidad totalmente de curo fino al bar de curo fino como podemos ver ahí trabajo muy bien hecho muy bien forjado como podemos ver ahí se muestra lo que son las iniciales del nombre de la mamá del señor daniel ojeda como podemos ver un diseño de letra iniciales que se le pone del nombre albarda de puro fino trabajo muy bien hecho 100% camoapa en nicaragua bueno mi amigo ahí les dejo este vídeo siempre compartiendo lo bueno pueden visitar mi canal de youtube suscríbanse apoyen seguiremos subiendo vídeos de diferentes contenidos siempre apoyándonos uno al otro